No estoy de cumpleaños No estoy de cumpleaños No estoy de cumpleaños No estoy de cumpleaños Voy vuelvo voy a dejar esta la bandeja Vamos a sentar aca Siempre me gusta sentarme aqui al lado de la ventana Oigan checomale como se muestra Esta buena Que Uy Oye Este es un juguete especial Es especial A ver Escuchemos atentamente Que Que wea Oye te sale igual Juguetit Muchas gracias Bien Ya si Siga atendiendo Pah Ahh perdon ¿Quierren el laub? ¿De lo que se come? Hay vainilla Ah, ah, ok Los de crema, digamos También ¿Qué te gusta? De vainilla Ah, sí, se sabe Ya ¿A qué se refiría específicamente con esto? ¡Mire, llegó con el codo en el ojo! ¡Ay, muchas gracias, primo! ¡Oh, oh! ¿Te lo comiste tú? ¿Me lo comí entero? ¡Ah! ¡Me dio brain freeze! ¡Me lo comí muy rápido! ¡Ah! Los primeros, ¿eh? ¡No, ya, cae! ¡Deja la piel! ¡Ah! ¡Ah! Caballito blanco, llévame de aquí Porque en Chile no hay plata Y quiero plata Así que llévame a otro país Porque aquí en Chile No hay pena ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! ¡Mira! ¡Un helado especial! ¡A ver! ¡Ah! ¡Soy ahora! ¡Oh! ¡Me lo comí! Y una cajita Cajita feliz ¡Feliz! ¿La pobre? ¡Sí, pú! ¡Tu regalo cumpleaños! ¡Pues yo no estoy de cumpleaños! ¡Cacha! ¡No! ¡No! ¡Te salió una longaniza! ¿Cómo? ¡Te salió una longaniza! ¡Una longaniza, mire! ¡A ver! ¡Mano! ¿A ver qué dice? ¿A ver qué dice? ¡No can do, sugarcube! ¡Sugarcube! ¡No can do, sugarcube! ¡Mira! ¿Qué? ¡Can't hear you! ¡Oh, I'm a sleep! ¡Siu! 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 ¡Sale, concha tu madre! ¡Hola! ¡Soy una mujer independiente! ¡Tú no tienes ningún derecho sobre mí, maldito estúpido! ¡Ah! ¡Sale, concha tu madre! ¡Ah! ¡Sale, concha, mi madre! ¡Ah! ¡Toma, perro! ¡Ah, no! ¡Ese es un comercial! ¡Ese es de que yo, que me... ¡No! ¡Daja la piola! Nadie va a saber de lo que está viendo este video. ¡Ningún weón va a saber lo que acaba de decir! Oye. Ah. Fuera yo en los juegos, pa' que bajemos los cheeseburger. ¡Ah, ya, po! Ya, pa' que bajemos la guata. ¿Lo qué dijiste? Cheeseburger. ¡Ah, los cheeseburger! Te escuché... Cheeseburger. Los cheeseburger, una weacita que te escuché. ¡Oye! Está bien, está bien, weón. Te auto, weón. Que te diga. Tu jefe tiene muy buen gusto, ¿ah? ¡Uy! ¡Y se fue! ¡Se culió! ¡Y lo jodó! ¡Chao, pu' culió! ¡Se fue! No me dio ni explicación. Ni una wea, nada. Se fue nomás. ¡Ah, ahí viene! ¡Uy! ¡Llegué ahí! ¡Te guay, no voy, weón! Mira. Se fue solo la wea. Mira, a ver. A ver. Quiero un chocolate shake. no voy a hablar inglés voy a hablar inglés voy a morir coca cola coca cola coca cola yo quiero 3 3 calla quiero déjame pedir la huea quiero 3 pines, porque ustedes tienen una promoción de pines, oh este coche de tu madre es desagradable que no me deja pedir wea weón. Uy, usted se parece como el aster de colemono, no te hablo de la aster. No para de hablar. Oh coche de tu madre, te voy a hacer muy de sala. Y aquí estamos en la parte donde nos tienen que entregar lo que pedimos. Que en este caso es nada, porque este coche de tu madre no se cayó nunca y afirme a pedirle una wea weón. Pues vamos los juegos que están allá, mira. A ver, ágil este weón, a ver. Ya primo, tírate. Aquí te atajo. Uy, uy que sabe esta wea? Uy, uy que sabe esta wea? Uy, pero me voy a dejar esta a la wea. Oye? Que sabe esta wea? No te hago más caso culiao. Uy, uy! OY, uy! Uy. Uhhh! Uy, uy! Uy, uy, uy! Uy, uy, uy! Uy, uy, uy! 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 Tírate! Uy. Tírate! Uy, Iris! no te hago eres el de me gusta de nuevo uuuhuu uuuhuuu 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 acá tenemos un uuuhuuu 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 y ya tenemos un b un b un b un b eso mismo puta que habla el bonito ingles uuuh vamos al best buy uuuh uuuh es terrible que lechor este hueon oye ah tenes que mirar antes de cruzar uuuh uuuh primo primo no tengo que decir que no soy un títere ah soy de carne y pixeles y pixeles somos un títere de esta sociedad en donde el sistema nos controla eso eso somos nosotros ¿sabes que mas primo? es que por episodio me tengo que ir en la bola me pegais tus cuestiones no es que cuando te empiezas a inhalar con ese puff se me pegan si mira el oro aquí hay que irse para la casa yo creo que 40 minutos conchito a ver el oro mira uuuh uuuh no te voy a pegar oye debe ser vivo con mi cabeza eso es lo que paso nos vamos a dejar hasta acá estuvo muy entretenida la visita a mcdonald vimos aquí jugamos este juego estaba robándose un auto con todas las cosas simples y estaba trabajando ah ya ya y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Renetour con el primo ¿como te llamas? oh el culiao Renato con chutumare no te voy a pegar con el Renacobajo que también ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno pero asi parezco como que me voy a morir pues bueno asi no paso nada ah no 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 Gracias por ver el video.